¿Catalella? Se da en Colombia. Usted tiene mucha cultura general. Esa la sube por una película que protagonizó nuestra actriz dominicana famosa. Se llama colombiana la película. Ok. Ahí está la salida en la carrera de aprobación. Toma la delantera Cataleya. Despega tres cuerpos sobre el señor Bisturi que está en la segunda posición. Y con mañoseos, señor Bisturi en el último lugar. No me dejes fuera. Restando 700 metros para el final. Uf. Común misil. Cataleya. Despega diez cuerpos sobre el señor Bisturi que continúa en la segunda posición. No me dejes fuera en el tercer y último lugar. 24-2. Los primeros 400 metros. Mantiene el dominio de la carrera fácil. Cataleya. Entrando a la recta final. El bombero William Lewis no le ha hecho todavía posición. Y Cataleya sigue ampliando su ventaja. Ahí tratando de que cambie de manos. Está en el segundo lugar el señor Bisturi. Lejos en el tercero. No me dejes fuera. Fácil. Al frente. Cataleya. Y firme. Hacia la victoria. Tiene unos 15 cuerpos aproximadamente. Y el triunfo asegurado en esta carrera de aprobación. Con 52 los 800. Gana Cataleya. Segundo el señor Bisturi. Y por allá rozando la valla exterior. No me dejes fuera en la tercera y última posición. Así que en el mismo orden en que cuadraron en el partidor. Así mismo llegaron. 1, 2, 3 y marcando 1, 3, 4 para la distancia de mil metros. El triunfo para Cataleya. Y todos los fractionales. Y todos los fractionales.